Pómame la mano que tú eres cosa buena, pómame la mano que tú eres cosa buena Esta no te quiero bailar sobre la arena, no sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá, y ahora Pómame la mano que tú eres cosa buena, esta no te quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más, ven pa' acá, ven pa' acá, y ahora Ya, hola Gimme boy, gimme boy, I'm your lady I don't hear what you want, feel so crazy Gimme boy, gimme boy, I'm your baby, I'm your lady I'm your girl, I'm your girl, I'm your mama I'm your girl, I'm your lady